Y vivo a ser morada en ti, alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te está libre, para que puedas darle, alma mía. Y vivo a ser morada en ti, alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te está libre, para que puedas darle, alma mía. Y vivo a ser morada en ti, alma mía. Y vivo a ser morada en ti, alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te está libre. Y vivo a ser morada en ti, alma mía. Y vivo a ser morada en ti, alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te está libre. Y vivo a ser morada en ti, alma mía. Y vivo a ser morada en ti, alma mía. Y vivo a ser morada en ti, alma mía. Y vivo a ser morada en ti, alma mía. Y vivo a ser morada en ti, alma mía. Y vivo a ser morada en ti, alma mía. Y vivo a ser morada en ti, alma mía. Y vivo a ser morada en ti, alma mía. Y vivo a ser morada en ti, alma mía. Y vivo a ser morada en ti, alma mía. Y vivo a ser morada en ti, alma mía. Y vivo a ser morada en ti, alma mía. ¡Gracias!